Hola a todos, espero que estén muy bien, soy Mónica y bienvenida a mi canal. En este canal voy a tratar de hablar en español. En este idioma no es mi idioma, no es mi idioma nativo. I think you can notice that. Y discúlpame por mis errores. Estoy aprendiendo español por mí misma en mi casa. Yo nunca tuve un español en ninguna escuela. Yo me enamoré en español por ver telenovelas mexicanas. Y tengo unos amigos de México, Perú, de Latinoamérica y me gustaría viajar allá. Pero en este video quería hablar sobre mi primer viaje en extranjero. Porque yo viví en Viena, en Austria. Y yo estuve en Viena entre 4 y 5 de agosto. Y fue increíble y yo nunca olvidaré en este viaje. Yo fui con mi hermano. Voy a mostrar todo esto porque tengo muchos videos y fotos. Así que voy a hablar. Fue dos días. Y mi hermano y yo no visitamos todos esos lugares que puedes visitar en Austria. Porque hay muchos lugares. Pero él y yo fuimos al Museo de Sisi. Maravilloso. Al zoologio. Un montón, montón animales. Fuimos al zoologio también. Teníamos un tiempo limitado. Así que sí. Pero estoy muy feliz. Estoy muy feliz por esta experiencia. Y hay muchos lugares allá. Y sí, estoy muy, muy agradecida por esta experiencia. Y sí, estoy muy feliz. Y sí. En sí, esto fue todo en estos meses. En este año es COVID. Sí. Pero en Europa podemos viajar. No sé. Depende de un país. Depende de un país. Y esto cambia cada mes o cada día. Así que. Pero en agosto, we could travel. Podríamos viajar. Todo fue bien. Y sí, ¿cómo fue con esta COVID allá? Con mi punto de vista. Lo que yo vi, todo fue muy similar que aquí en Polonia. En trenes y autobuses y las tiendas, todos tenían máscaras. Pero en calle o en zoologio, museos, nadie. Gracias por ver este video.